El Partido del Trabajo y el Pueblo de las problemáticas que vive nuestro pueblo en estos días tan difíciles que atraviesa nuestro país y por otro lado establecer una propuesta política para fortalecer el frente de todos del que formamos parte. Nuestra caracterización de la situación actual en los barrios más vulnerables se basa en nuestra presencia permanente en esos sectores, en el acompañamiento, en la asistencia, en la atención a la falta de trabajo y la falta de alimentos muchas veces. Nuestros comedores y merenderos que están repartidos por toda la provincia son pruebas de que la necesidad es imperiosa en el aspecto alimenticio, así como también en lo educativo, la falta de conectividad y fundamentalmente para nosotros la falta de trabajo. Estamos adhiriendo a las propuestas del Gobierno Nacional que sabemos tiene programas y proyectos destinados a revertir esa situación con la creación de empleo, con la apertura de fuentes de trabajo en lo formal, pero también en lo que llamamos la economía popular, que es brindar herramientas para que todos aquellos y aquellas que han tenido que inventarse el trabajo tengan las herramientas para salir adelante. Por eso nosotros presentamos a la legislatura hace algunos meses un proyecto de ley Tierra, Techo y Trabajo que tiene, como su nombre lo indica, el foco en esos tres elementos primordiales para la dignidad de vida de todos y todas. Ese proyecto habla de la necesidad de proveer espacio para la construcción de vivienda, para las huertas familiares y también el trabajo entendido como el gran ordenador de nuestra sociedad. Por último, y una de las cosas más importantes es invitar a todos aquellos que se sientan comprometidos con un proyecto para sacar a Mendoza de esta situación de postración y que deseen ponerla de pie a sumarse, a aportar sus experiencias, a aportar sus saberes, a conformar un espacio que fortalezca la posibilidad de cambiar estas políticas por una política del pueblo, para el pueblo y para todo Mendoza. sectores empresarios, las iglesias, los trabajadores en sus representaciones gremiales, todos ellos serán bienvenidos y bienvenidas para construir un proyecto estratégico hacia una Mendoza fuerte, una Mendoza justa y una Mendoza igualitaria. En el otro extremo, el gobierno provincial, encarnado por el radicalismo y Cambiemos, han seguido implementando políticas de ajuste y entrega que han profundizado la pobreza, quedando Mendoza en la provincia de Cuyo, que tiene más pobres. Esto es algo que es necesario modificar y creemos que la salida política es fortalecer el Frente de Todos, que es el objetivo de la creación de esta mesa, el objetivo fundamental. Aportar proyectos que tienen que ver con la coyuntura, declaración de emergencia, fundamentalmente en salud, en educación, en emergencia social, pero además fijar un proyecto superador que le devuelva a los mendocinos y a las mendocinas un gobierno que tenga la felicidad del pueblo su principal objetivo. ¡Gracias!